¿Qué pasa acá mi tío? Mira macho, necesito ayuda a ti, estoy intentando hacer una cosa y no sé, los penaltis que a ti te quedan bien, vamos a ver, tú sabes tirar un penalti a los Paneca, ¿no? Sí, claro, tienes que pulsar el LV y hacer la paradilla también, ¿no? Sí, claro, pulsas dos veces el botón de disparo y ya está, vale, vale, y hacerlo a la vez todo, paradinha y panenca, hostia, no sé, nunca me ha dado por hacer eso, loco, se te ha ocurrido hacer, no sé, y mira que he intentado cosas, intentarlo tirar de rabona e intentar toquetear todos los botones, ¿sabes? para ver, pero vamos, es que no sé, me parecía, ¿sabes? Es absurdo el probar eso, pero yo qué sé, a lo mejor se puede. Bueno, no sé, pero ¿lo has intentado o qué? Yo estoy intentándolo de todas formas, loco, y a mí no me sale, yo, tío, le doy al botón, tiro, hago el LV, a mí no me sale, tío. ¿Qué jugador estás intentando? Con Cristiano, loco. Con Cristiano. Mira, pues dame un momentito que enciendo la consola y lo pruebo, ¿vale? Venga, va, va. Ahora te llamo, dame un momento. Venga, vale. Buenas, Cami. Eh, ¿qué pasa, Rem? Mira, tío, que ya lo he hecho, sí que se puede. No jodas, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí que se puede. Vale, es un poco complicado, ¿vale? Porque, bueno, me ha costado un rato descubrirlo, ¿vale? Porque me ha salido, o sea, había veces que me salía y había veces que no. Y encontrar el por qué me ha llevado un rato, ¿vale? O sea, pero poder sí que se puede. Qué gracia, oiga, explica, explica. Te explico, mira, te explico, mira. Tienes que parar. No se trata de otra cosa que parar. Cuando te sale la barra para tirar el penalti, tienes que pararlo exactamente entre lo verde y lo amarillo. Si lo paras en lo verde, te hará panenca, pero no te hará la paradinha. Y si lo paras en lo amarillo, te hará panenca y paradinha, pero no será gol, porque se tira afuera, ¿vale? Se tira por encima de la arena. Si lo paras justo exactamente entre lo verde y lo amarillo, te hace panenca y el balón va a portería con la paradinha. O sea, que entonces, ¿eh? Ya no estamos hablando de que es algo chungo, sino de que es complicadísimo, ¿no? O sea, pararlo justamente entre lo verde y lo amarillo. Exacto. No, voy a intentar yo esto. A ver... A ver, a ver, vamos a ver. Hemos dicho, entonces, Ed, tienes que pulsar el LV, ¿vale? Y ahora es entre lo verde y lo amarillo. Exacto. Y muchas veces, y muchas veces... Eh, sí, sí, dale muchas veces, eso da igual. Ah, da igual, eso da igual, vale, vale, vale. Pero yo lo que hago es darle ta, 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 así muchas veces a la B. Vale. Con el LV o L1 pulsado. Vale, LV, le doy muchas veces como tú. ¡Por qué morazo, loco! ¡Qué mal bonito! Y sale, ¿no? Te hace la paradinha y... Y queda, queda, joder, es que casi queda un penalti, tío, más. No sé, es más raro, tío. Es que parece como que le vas a hacer el amago de tiro, ¿sabes? Y después paradinha, tío. Se va el portero a un lado, tío. Queda guay. Queda guay, tío. Bueno, pues nada, tío. Joder, macho, muchas gracias, tío. Yo pensaba que esto no se iba a poder hacer, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Yo digo, ah, pues panenca o paradinha tampoco, ¿sabes? Pero, vamos, de esa forma... O sea, loco, pero la paradinha no es igual, ¿eh? No es igual. Sí, queda un poco distinta, ¿no? Por el hecho de que si hiciera el tiro a Lopanenca, le daría, digamos, con el empeine, metiendo el pie por debajo del balón, y si hace la paradinha, digamos, con un disparo normal, se perfila para tirar y hace como si fuera un amago de tiro, porque le daría con el interior del pie. Sí. Y es distinta, es distinta. Pero bueno, paradinha al fin y al cabo, ¿no? Sí, una paradinha en carrera, loco. O sea, no es una paradinha en seco, es una paradinha en carrera, ¿sabes? Exacto, paradinha en carrera. No sé, yo más, me recuerda a la paradinha acá de Roberto Carlos, bueno, a la paradinha, a los Roberto Carlos cuando iniciaba la carrera, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, exacto, exacto, sí, sí, cuando la paradinha de Roberto Carlos, sí, bueno, paradinha, sí, que iniciaba la carrera dando esos pequeños pasitos, ¿no? Exacto, me recuerda a eso, tío. No es igual, pero oye, pero es una paradinha, sí, de verdad, tío. Y el portero, a mí por lo menos se metía aquí por un lado, ¿no? Oye, mira, pues te parece que ya que tengo que se me graba el audio y tal, ¿te parece que hago un vídeo con esto o qué? Hombre, por supuesto, loco, tío. En el escurrimiento de esto, tío. Oye, pues mira, voy a grabar unos cuantos penaltis y nada, ya aprovechamos, ¿no? Darle a like al vídeo. Darle a like, dale a like. Aprovechamos la llamada. Venga, loco, tío, pues voy a grabar un poquito, ¿vale? Unos cuantos penaltis para enseñarles. Venga, vale. Venga, putito, chao. Chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao. Es el plaf para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.